Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Mario Quintero, vocalista principal de Los Tucanes de Tijuana, publicó un video a través de sus redes sociales, en el que explicó que tuvo la oportunidad de reunirse con Arturo González, virtual presidente municipal de Tijuana, quien le prometió que de ganar las elecciones, invitará a la agrupación a realizar un concierto en su tierra natal, y terminará con el decreto que les impide realizar ahí su espectáculo. Fue en 2008, cuando Los Tucanes se presentaron por última vez en la capital de Baja California, pues durante su concierto saludaron a El Teo y a El Muletas, quienes fueron acusados de narcotráfico, causando que se vinculara a la agrupación con actividades ilícitas, lo que provocó que no pudieran presentarse en Tijuana. Fue el encargado de seguridad pública municipal en esa época, quien determinó que la banda no debería volver a presentarse en el municipio. Al respecto, los miembros de Los Tucanes de Tijuana negaron conocer los vínculos de los sujetos con el narcotráfico. Sin embargo, las autoridades de Tijuana descartaron su defensa y les prohibieron realizar cualquier tipo de show. Una vez que ocupe oficialmente su nuevo cargo como presidente municipal, podrá eliminar el veto de Los Tucanes de Tijuana, lo que permitiría que su música suene en su tierra natal, luego de un silencio de 11 años. Bueno, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este su canal.